La presentación del Honorable Tribunal La presentación es amplia, pero cuando de noche no se ve, parece que es bonito en la vida Toda la caña a favor La presentación del Honorable Tribunal La presentación del Honorable Tribunal La presentación del Honorable Tribunal Junto avante ambas Junto avante ambas Junto avante ambas Junto avante ambas Gracias. Gracias. Gracias.